Una de las pick-ups más exitosas en nuestro mercado es la Nissan Frontier y esta vez pude probar a fondo la nueva versión Platinum que presenta novedades muy importantes. Esta versión que actualmente es la más equipada que se vende en nuestro país, además ahora cuenta con el nuevo motor con tecnología Euro 6, que es hasta 10% más eficiente en consumo de combustible. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Nissan Frontier con motor 2.3 litros, biturbo diésel Euro 6 que desarrolla 188 caballos de potencia y 450 Nm de torque. Muchos de ustedes ya conocen la más reciente generación de la Nissan Frontier o la han visto seguramente en la calle, una camioneta que es muy popular en nuestro país y que se ofrece en muchas versiones, pero esta vez tuve a prueba la versión Platinum con motor turbodiesel que ahora llega proveniente de la planta que la marca japonesa tiene en Argentina, mientras que las versiones a gasolina seguirán llegando de México. Comparada con otras versiones, principalmente con su hermana la Pro Forex que ofrece un perfil mucho más deportivo, esta versión Platinum en el frente por ejemplo presenta una parrilla con acabado cromado con la palabra Frontier repujado en este lugar, dándole un toque mucho más elegante. Y por supuesto se destaca por el diseño de los faros con cuatro proyectores en LED, además de la luz diurna Signature Lamp en forma de C, las exploradoras y el emblema de Nissan en el centro con las letras en blanco. Vista de lado, el cohorte de la Frontier es inconfundible, con una figura muy robusta y atractiva, esta versión por ejemplo se destaca por los pasos de rueda ensanchados, lo mismo que los espejos del mismo color de la carrocería, las barras de techo, las manijas cromadas y esta versión cuenta con estribos. Otro detalle a resaltar son los llamativos rines de aluminio bitono con llantas HT, eso quiere decir que son especiales para autopista, con medidas 255-60 R18, los cuales configuran una altura con respecto del piso de unos 24 centímetros aproximadamente. Atrás, esta versión Platinum se destaca por el diseño de los stops en LED iguales a la versión Pro 4X y algo muy característico es la palabra Frontier grande repujada en la puerta del platón. Y para acceder cuenta con este escalón, así podemos facilitar su vida al platón, desde este lugar se abre, ahí mismo se encuentra la cámara de reversa, tal vez para su nivel de equipo me hizo falta que tuviera un dispositivo para alivianar la compuerta. Ya en el interior del platón, este modelo se destaca por el buen espacio de carga, el cual incluye protector, además cuenta con este separador para sujetar objetos y que no quede nadando por todos lados. El platón cuenta con cuatro ganchos, una toma de 12 voltios para conectar herramientas y ofrece una capacidad de carga de hasta 1.102 kilos, más de una tonelada. Además, tiene la capacidad de remolcar hasta 3.500 kilos. La caja de carga tiene un largo de 1.475 milímetros, de ancho 1.500 milímetros y el alto es de 500 milímetros. Ya en cuanto a las medidas de esta versión, de largo la Nissan Frontier Platinum mide 5.263 milímetros, el ancho es de 1.850 milímetros, de alto 1.830 milímetros con una distancia entre ejes de 3.150 milímetros. Y un dato que siempre es muy interesante en este tipo de vehículos es que cuenta con un ángulo de ataque de 31.2 grados, el ventral es de 22.1 grados y el ángulo de salida es de 25.8 grados. En el interior, la nueva Nissan Frontier en su versión Platinum, se nota que es una versión que está destinada mucho más al lujo, a pesar de ser un vehículo que es de trabajo. Me gustó mucho la calidad de los materiales y a cabos, que a pesar de que son plásticos duros, se nota la buena sensación al tacto y la durabilidad que seguramente van a tener con el paso del tiempo. Otro punto clave en esta versión son las sillas que vienen forradas en cuero 70% y 30% vinilo. La verdad es que se nota una mejor calidad de fabricación. Además, ofrecen una muy buena postura para poder manejar esta gran camioneta. Además, la silla del conductor tiene ajuste eléctrico, incluso la parte lumbar. La del pasajero sí es manual. Pasando al volante, me gusta la calidad de fabricación. Viene forrado en cuero, solo lo podemos ajustar en altura, no en profundidad. Además, cuenta con el nuevo emblema de Nissan con las letras en blanco. Del lado izquierdo vamos a encontrar botones para gestionar algunas funciones de la multimedia o el clúster de instrumentos. Y del lado derecho, el control de crucero, que tiene limitador de velocidad. Con respecto al panel de instrumentos, esta versión trae un display de 7 pulgadas en el centro y a los costados dos relojes análogos o de agujas, uno para las revoluciones y el otro para el velocímetro. En el computador de abordo, pues podemos ver las asistencias avanzadas de manejo ADAT con gráficos que ofrecen una muy buena visualización y en donde podemos ver toda la información relacionada con la conducción. Pasando a la consola central, la nueva Nissan Frontier en su versión Platinum cuenta con un sistema de infoentretenimiento en una pantalla táctil de 8 pulgadas que, por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, tiene una función muy interesante que es la cámara de visión de 360 grados. Miren, yo la puedo activar desde este lugar. O también se activa cuando estoy conduciendo el auto en versión o en función 4x4. Esta pantalla se complementa con botones de acceso rápido en ambos lados para subir o bajar el volumen, entrar al menú. En fin, la verdad es que eso facilita el funcionamiento. Debajo se encuentra todo el sistema del aire acondicionado que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura del lado del pasajero diferente a la del conductor. En este lugar está el botón de encendido Start-Stop y más abajo está la perilla para gestionar todo el sistema del 4x4 que más adelante les voy a explicar. Aquí está el botón para activar el bloqueo diferencial trasero, el control de descenso y activar o desactivar los sensores de parqueo. Además de una toma de 12 voltios, aquí hay un acceso a un puerto USB tipo A, otro auxiliar, un espacio donde podemos llevar algunas monedas, en fin, los modos de manejo que se activan desde este lugar, la buena palanca de cambios que viene forrada en cuero, en una pieza pues que es un piano black y metálica, hay que cuidarla porque esto se raya muy fácil. Además del freno de parqueo manual. En este lugar se encuentran tres botones, los laterales son para activar o desactivar la función de calefacción de las sillas delanteras, muy importante y un detalle de lujo en este tipo de autos. Y el del centro es para purgar el sistema Euro 6 del nuevo motor turbodiesel. Aquí hay un espacio donde podemos llevar dos botellas, una buena guantera central, que sirve de apoyo a brazos. Ahí vamos a encontrar dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Esos puertos son de carga, no son de conectividad. Más una toma de 12 voltios, que se complementa con la guantera del frente, además de dos portabotellas en los costados, tanto de ese lado como de este. Y todo esto se complementa con un buen techo, corredizo o zoom roof. Además, esta versión Platinum trae varios elementos de confort, como la llave inteligente para acceder y encender el auto, cuenta con vidrios eléctricos en las cuatro puertas, el del conductor es automático, el sistema de sonido incluye cuatro parlantes y dos tweeters, los parasoles cuentan con espejos de vanidad e iluminación, trae porta gafas y cuenta además con sensor de lluvia. Pasando a la parte de atrás, trae unos detalles bien interesantes de confort. Por ejemplo, podemos subir la banca. Aquí realmente los que podamos llevar cosas, ahí van las herramientas, el gato, en fin. Pero sí es muy interesante, sobre todo si vamos a llevar mascotas en este lugar, para que no dañen la cojinería. Ya el interior, pues bueno, cuenta con una buena manija para poder subir. Aquí perfectamente, pues, tres personas adultas van cómodas. Miren mi posición de manejo. Realmente, pues, un poco justo. Los pies, la cabeza, pero bueno, eso es algo normal en este tipo de camionetas. El túnel de la transmisión no es muy alto, así que, pues, van a ir más o menos cómodos. Además, cuenta con rejillas de aire acondicionado, un puerto USB tipo A y algo que me gustó mucho es que el diseño de la cojinería es igual al de la parte delantera. Además, cuenta con apoyabrazos y dos portabotellas. Y pasando a hablar de seguridad, esta versión llega muy bien equipada para su categoría. Cuenta, por supuesto, con frenos ABS, con EBD y BA. Son de disco tanto adelante como atrás. Equipa 6 airbags. Cuenta con diferencial de deslizamiento limitado por freno activo. Trae asistencia de arranque en pendientes. Control de descenso en pendientes. Control dinámico vehicular. Y cuenta también con el sistema de anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Asimismo, este modelo ahora es mucho más completo en seguridad, ya que trae las ayudas de manejo avanzadas Nissan Intelligent Mobility, como por ejemplo el asistente de frenado de emergencia, la alerta de colisión frontal, la alerta de atención al conductor, la alerta de punto ciego, el asistente de cambio de carril, la advertencia por abandono de carril, la intervención del punto ciego, la alerta del tráfico cruzado y el asistente de luces altas automáticas. Todo esto se complementa con el monitor de visión periférica todoterreno, que son cuatro cámaras, más el detector de objetos en movimiento. En cuanto a su motorización, la nueva Nissan Frontier presenta una novedad muy importante frente a las anteriores versiones que equipaban el motor 2.5 litros. Resulta que ahora este modelo llega importado de Argentina con nuevo motor de 2.3 litros, biturbo diésel de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas, el cual desarrolla 188 caballos de potencia a 3.750 revoluciones por minuto y un torque de 450 Nm desde las 1.500 revoluciones por minuto. Además, esta versión Platinum que tuve a prueba, por supuesto, cuenta con tracción 4x4 shift on the fly, con bajo diferencial de deslizamiento limitado, control de descenso en pendientes y va acoplado a una K automática de siete velocidades. Ahora, también es importante que tengan en cuenta que la nueva Frontier biturbo diésel, a partir de este año, llega con tecnología Euro 6, lo cual implica una significativa reducción de emisiones de gases y partículas contaminantes. Para ello, este modelo debe usar AdBlue, que es un líquido compuesto por urea y, ojo, no se debe mezclar con el combustible. Además, deben hacer un mantenimiento determinado cada cierto tiempo. Lo que realmente se debe hacer es una limpieza del filtro de partículas, el cual se hace por medio de un botón que les mostré en el interior, pero para ello se deben cumplir unas condiciones para poder hacerlo automáticamente, como mantener una velocidad constante durante un tiempo determinado, como por dar un ejemplo. O también se puede hacer manual, pero para ello se deben cumplir otras condiciones. Aunque este es un auto que está diseñado principalmente para el trabajo pesado, siempre me gusta mostrarles la aceleración. Así que lo pongo en Drive. Verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. 2.000. Pequeño lag, pero pues una vez superar las 3.000 revoluciones por minuto, ya se siente el empuje. Y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron ver. Teniendo en cuenta que estamos aquí a la altura de la Sabana Bogotá, que es más o menos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Realmente, pues, he sentido que este motor, este nuevo motor 2.3 litros biturbo diesel, jala muy bien, camina muy bien. Y ya que les conté del modo Sport, les voy a contar de una vez que este modelo o esta versión tiene otros modos de manejo. Está el modo Tow, que es para enganchar un remolque. Está el modo Standard. Ahí normalmente debemos conducir siempre este auto cuando estemos en ciudad o en carretera. Eso quiere decir que tiene tracción en las ruedas traseras. Miren, aquí está 2WD. Y también está el modo Off-Road. Pero el modo Off-Road, para eso sí tenemos que usar la perilla, que se llama Shift on the Fly. ¿Por qué? Porque incluso yo andando, yo puedo pasarlo a 4x4. Ahí. Entonces, ahí ya estoy en 4x4, tracción en las cuatro ruedas, para terrenos, digamos, ligeros, por decirlo así. Pero con tracción en las cuatro ruedas. Si yo ya llego a un terreno un poco más complicado, entonces voy a usar el bajo, el famoso 4L o 4L. Para hacer esa operación, sí debo parar, poner el auto en neutro y enganchar el bajo. Y lo mismo para devolver la operación. Otras ayudas importantes, otros detalles importantes que tiene esta camioneta, sobre todo en el 4x4, es que tiene el bloqueo diferencial, que es este. Es este pequeño botón. Ese lo que va a hacer es que va a bloquear el eje trasero para salir de una situación compleja. Las ruedas, la tracción se manda al eje y las dos ruedas giran a la vez para salir, pues, mucho más fácilmente. Y otro, también otro detalle, es el control de descenso, que este es muy útil, sobre todo también cuando estamos en una situación compleja. Lo activamos y simplemente estamos pendientes de conducir el auto y no el frenado de la aceleración, ya que además este auto cuenta con la famosa cámara todoterreno. Aquí no se va a activar por la velocidad en que vamos, pero normalmente se activa cuando la usamos en modo off-road. Así que, bueno, la verdad es una opción muy interesante para los que verdaderamente buscan un auto para trajo pesado y sacarle todo el jugo al 4x4. Y como siempre, pues, si ustedes quieren saber más o menos el consumo que he tenido en esta prueba, digamos que en carretera este modelo o este nuevo motor 2.3 litros biturbo diesel hace más o menos entre 9 y 10 kilómetros por litro. Eso quiere decir que es más o menos entre 34 y 38 kilómetros por galón, por supuesto, de diésel. Ahora, eso es en carretera. Si ustedes ya el auto, pues, entran a terrenos destapados, hacen maniobras un poco más forzosas, en fin, por supuesto, va a aumentar el consumo. Puede estar más o menos alrededor de 32, entre 28 y 32 kilómetros por galón. Pero bueno, eso va a depender. Recuerden mucho el manejo de cada persona y, por supuesto, de la carga que llevemos en el auto. Y otro detalle es que, por supuesto, esta versión es automática, pero también la podemos manejar manualmente. Simplemente deslizamos hacia la izquierda y aquí podemos hacer los cambios. Segunda, tercera y así podemos tener una conducción, pues, mucho más personalizada. En conclusión y en cuanto al manejo, la nueva Frontier Euro 6 sigue siendo una pick-up con un andar muy suave y cómodo. Se le nota lo robusta que es la suspensión y gracias al sistema Multilink en el eje trasero, se siente, pues, mucho más suave que otras pick-ups de su categoría. Realmente se nota que absorbe mejor las irregularidades del camino, una característica, pues, que es única en este modelo. Con respecto a la caja, también es muy suave, pero su reacción no es tan ágil, así que en determinadas situaciones será mejor apoyarnos en el modo manual si queremos tener una conducción personalizada, como les conté anteriormente. Me gustó que se maneja con mucha precisión, ya sea que ruede con carga o sin ella, aunque siendo un vehículo de trabajo pesado, su mejor desempeño, pues, siempre va a ser cuando tengamos la carga. Recuerden que puede llevar más de una tonelada en el platón. Con respecto a los frenos, realmente frena muy bien, son de disco en las cuatro ruedas, por lo cual se siente, pues, mucho más precisa y segura al momento de frenar. Y algo que me llama la atención es que con estas llantas HT que viene de serie, ofrece un muy buen desempeño en caminos destapados, a pesar que no son especiales para off-road. Y, por supuesto, pues, todo el sistema 4x4, junto con el bajo y el bloque diferencial de deslizamiento limitado, pues, realmente es una ayuda única para salir de muchas situaciones complicadas sin tanto esfuerzo. Y eso, pues, ya está más que comprobado en este modelo. Como pudieron ver, la Nissan Frontier, y más en esta versión Platinum, seguro seguirá siendo un vehículo muy interesante para los que buscan un vehículo de doble propósito, trabajo duro y confort en el uso diario. Un modelo que, además, se destaca por su buen nivel de equipo en seguridad, por supuesto, su capacidad y desempeño off-road, además de su nuevo motor turbodiesel con tecnología Euro 6. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Nissan Frontier y más en esta versión Platinum? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.